Vuela horizontalmente a 1.500 metros de altura con una rapidez de 500 kilómetros por hora y deja caer una bomba. Calcula el tiempo que tarda la bomba en llegar a la tierra, es decir, al piso. La distancia horizontal que recorre la bomba durante su caída y la rapidez en el momento del impacto. Entonces, a ver, vamos a empezar. Tenemos entonces que la altura, ¿de cuánto es mucho? 1.500 metros. 1.500 metros. ¿Qué otro dato tenemos, muchachos? La rapidez. La rapidez. ¿Cuál rapidez? Horizontal. Verdad. Ajá, ok, la rapidez que es de 500 kilómetros por hora. ¿Pero esto está bien aquí de 500 kilómetros por hora, muchachos? No. ¿Muchachos? No. No. ¿Por qué? Porque tiene que igualar las... Las unidades cruz. Muy bien. Tengo... Debo tener congruencia de unidades, que es lo que dice cruz. Entonces, lo que hay que hacer para pasar esos kilómetros por hora a metro sobre segundo, hay que dividir esos 500 entre 3.6. ¿Y cuánto les da, por favor, muchachos? 138.88 metros por segundo. A ver, espérame un poquito de rocheco. ¿Cuánto? 138.88 metros por segundo. Perfecto. Ya está ahí con gracias de unidades. Pero, como deja caer la bomba, pues tenemos la gravedad, ¿no? ¿La gravedad es de cuánto? 9.78 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Calcular el tiempo. ¿Me están pidiendo el tiempo? ¿Qué más me piden, muchachos? La distancia. La distancia horizontal. ¿Qué más me piden? Y la rapidez en el momento del impacto. Entonces, quiere decir que esta es una rapidez inicial con la que va, ¿no? Y entonces me pide acá una rapidez final. ¿Sí vamos bien esto aquí? Sí. Ok. Sí. A ver, Ángel. ¿Por qué dicen que la distancia horizontal es de la corona cuando cae? Se supone que es vertical. ¿Cuando la bomba cae? La bomba cae verticalmente, ¿no? Ah, bueno, es que depende. ¿Por qué depende? Cuando, a ver, el piloto va en el avión, ¿no? Y entonces va volando horizontalmente, ¿no? Entonces, cuando deja caer la bomba, ¿tú cómo crees que el piloto vea la bomba? O sea, a ver, si yo estoy en la tierra, si yo estoy en el piso y veo el avión a esa altura y veo que suelta una bomba, ¿qué movimiento va a describir? Como horizontal. Pues todo esto está moviendo el avión. ¿Puase? ¿Horizontal? Si yo estoy aquí y el avión se va moviendo, ¿yo cómo la voy a ver como observador? Si estoy en la tierra. Pues absolutamente. La voy a ver que describe un movimiento parabólico. Si estoy en la tierra, ¿sale? Pero si yo soy el piloto y estoy viendo cómo dejo caer la bomba desde mi propio avión, no la voy a ver, como voy a seguir avanzando en el avión, no la voy a ver como si estuviera en la tierra desde otro observador, desde otro punto de vista. No la voy a ver como un movimiento parabólico, sino que la voy a ver horizontalmente. ¿Sí se entiende, Ángel? ¿A eso te referías, Ángel, o no? No, sí, pero ¿eso cambia las fórmulas que tenía que aplicar o algo así? No, porque finalmente es una caída libre, ¿no? Sí, ¿no? Ok, a ver. Yo digo que sí cambiaría, pero dependiendo del observador. Sí. Porque es otro movimiento. Exacto, dependiendo del observador. Exacto, sí, sí, sí. Finalmente es una caída libre, ¿no? O sea, cuando tú dejas caer un objeto, porque ahorita no hemos visto nada de tiro parabólico, ¿sí? No. Entonces, precisamente, pues es una caída libre. Y una caída libre, yo ya me sé las ecuaciones, ¿no? ¿Sí se entiende? Ok, a ver, entonces. Bueno, ahí vamos, pues. Entonces, yo tengo que altura es igual a, de caída libre, sería gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Si de aquí me piden a mí el tiempo, pues yo conozco la altura, conozco este 2, conozco la gravedad y puedo despejar al tiempo, ¿no? A ver, entonces aquí, a ver, vamos a poner esto. Implica que el tiempo va a ser igual a 2 veces la altura sobre la gravedad raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tiempo de caída a esa altura sería 2 por 1500 sobre la gravedad, que es de 9.78, y todo esto raíz cuadrada. ¿Cuánto te da, por favor? ¿Cuánto te da? 17.51. Ok, el tiempo. Bueno, a Maite le sale 17.51 segundos. A los demás, ¿cuánto les da? Para ver si todos estamos bien. Muchachos, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿17, pocheco? Sí. Ok, todos lo tomamos como bueno. Entonces, son 17. ¿Qué? 51. 51 de segundo. Este es el tiempo que tarda en esa altura, ¿vale? Desde esa altura, pues. Ok, ya está. Luego, entonces, ¿qué otra cosa me están pidiendo? La rapidez final con la que llega al piso. ¿Se entiende? Ok, entonces, la rapidez final va a ser igual a gravedad. Por tiempo, porque es caída libre. ¿Vamos bien? Ok, la gravedad ya la tengo y el tiempo lo acabo de calcular. Así que, entonces, aquí sería 9.78 por el tiempo, que son 17.51 de segundos. ¿Y cuánto les da esa multiplicación, muchachos, por favor? ¿Siento qué? 71. A ver, 171. ¿Qué? 24. 24 metros por segundo. Ajá, con esa rapidez va a llegar al piso, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿qué me falta calcular, muchachos? La distancia. La distancia horizontal. Como ya quedamos que es un movimiento horizontal desde el punto de vista del observador, que sería el conductor en el avión, el piloto. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vendríamos que distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Entonces, sería distancia es igual a la rapidez, y la rapidez es la que calculamos aquí, esta última. Que serían 171.24, 171.24 metros por segundo, por el tiempo calculado, que son 17.51. 17.51 de segundos. ¿Y cuánto les da esto, muchachos, por favor? 2.998. A ver, a Maite le da, ¿a todo el mundo le da igual que a Maite, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok, ¿también ya te dio? Ajá. ¿Otra vez cuánto? ¿2.000 qué? 9.98. Ajá. Punto 41. Punto 41 de menos. Ok. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No. Gracias.